Yo llegué de Manzanillo, tal vez Mariposa esté aquí, porque esa mujer yo no entiendo cuándo que ella me va a dejar entrar en esa casa a mí, porque yo estoy loco por mandar en esa casa, Mariposa, Mariposa, aquí llegó tu flor, Mariposa, saludos, mi amor, después Dios, hola, hola, y tú, ¿dónde tú estabas? Para el gimnasio. ¿Para el gimnasio? Sí. Ay, gran poder de Dios, ya yo veo que no vamos a llegar ni a la esquina tú y yo. ¿Y por qué razón? Ay, ¿cómo que por qué razón? Pues tú no sabes que los entrenadores son pasados y frecos. No, no, todo depende hasta dónde uno los deje llegar. ¿Y ahí van hombres fuertes ahí? Eso sí. ¿Ahí van hombres fuertes y elegantes y cosas y yo soy chiquito y caigo, dime tú. Bueno, camina, camina para allá tú también para que te me pongas ready. No, 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 la fuerza mía puede entrar. Oye, ¿y cuándo que tú me vas a dejar entrar en esa casa? No, todavía no hay tiempo. ¿Qué no hay tiempo? ¿Tú vas a esperar que llegue el año nuevo si me entré en esa casa? Todo depende, tú tienes que ganártelo. ¿Y cómo yo me lo voy a ganar? Porque ya yo no sé qué hacer, ya. Ya que terminé de fregar, déjame poner estos guineitos para hacer cena de marido mío para cuando llegue encuentre la cena adelantada con una cebollita y un huevito fresco. Mi amor, dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, que no está pasando nada, no, guineito, que voy a apelar para hacer cena. ¿Guineo? Claro, no guineo. Pero mi amor, yo no como guineo, comadre. ¿Y qué tú quieres que yo te haga entonces? ¿Cómo que qué? Oye, pero a mí me pasa, hay una base de yuca. Pues ve, sácala entonces, pues yo no la voy a sacar, indiscutiblemente tú crees que yo la voy a sacar. Oye, esta noche se va a comer yuca con arenque. Ah, pues ¿y por qué es que a ti te gusta tanto el arenque, dime? Ah, pero mi amor, eso es que yo prendo, de verdad, así que yo voy a caldera, diablo. Ah, pues por eso es que a ti te gusta que te den arenque. Pues lo poco yo, así que yo enciendo. Ah, no, pues no hay problema, yo hay arenque ahí en la nevera, ve, sácala yuca que yo te la voy a poner. Ah, eso es para que tú veas, tú veas. Eso es para que tú veas, mira, esos guineos ponlos por ahí abajo. No, 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 yo te voy a poner tu yuca a ti y voy a poner otro guineito para mí, porque eso es lo que a mí me gusta. Ajá. Claro, yo me pongo los guineitos con huevo y tú te comes tu yuca con arenque. Sí, pero eso es de huevo y cosas, no, no. No, ya tú dijiste que es el arenque, yo hay en la nevera. En la nevera, vea, yo compré el otro día. Claro, yo hay en la nevera. Ya tú sabes, oye, eso es lo que se va a comer yuca. No hay problema. Arenque. Entonces, voy ahí para allá y voy a sacar la yuca y está pa... Y deja tu maña también de estar comiendo tanto arenque que tú no te puedes acostumbrar nada más que para poder hacer algo tienes que comer arenque. El hombre tiene que acostumbrar y hacerlo de todas maneras, con fuerza, sin fuerza y con ayuda y sin ayuda. Bueno, mami, pues tú vas a tener que buscar de otra manera que yo no como arenque. No, 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 el arenque nada más. Oye, hay otras maneras que pasó ahí. Ah, claro. Bueno, pues está bien, mami. Oye, de esos guineos ahí abajo y dame a buscar la yuca. Está bien, está bien, vente a buscar la yuca, no que yo voy a otro guineo. Caramba, Dios mío, que todos con ayuda tienen que hacer tu sombra, Dios mío, padre, amado. ¿Dónde está lo que yo te dije a ti que me trajeran tiempo atrás? Tú te desapareciste y no regresaste más hasta hoy. Voy para donde Pedro Pablo a buscarlo. ¿Es verdad? Sí, claro que sí, lo tienes. ¿De tanto tiempo? No, de tanto tiempo no. Yo andaba trabajando, yo no soy jefe de trabajo. Bueno. Oíste. Y entonces, ¿cómo? ¿Cuándo vuelve a trajerlo? No, yo voy para allá, Pondé, que está donde Dinora, o sea, que vive allá donde Dinora, porque nosotros llegamos en el de Manzanillo. Y yo vine aquí ahorita y tampoco tú estabas aquí, pero nada, tú vas a estar aquí nueva, no me salgas de aquí. Déjame ir de Pedro Pablo. Voy a esperar, todavía no me seco, esperando. No, mami, ¿tú no te vas a secar? Si te secas, yo te mojo, no te preocupes. ¿De verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Está bien. Cuídate. Déjame mojar esta matica de plátano, porque esta matica yo sé que eso me va a dar un racimo bien grande. Y ellos, ellos, es chiquitico que se dan aquí la matica. Pero eso sí, he hecho eso, no plátano grandísimo. Bueno, esta matica la voy a sacar. ¿Y qué pasó ahora? Oye, yo te vine a buscar para que nos vayan para Manzanillo. ¿Qué es lo que vas acá, Cabito? ¿A qué viene eso ahora? Oye, muchachos, me hicieron una llamada millonaria. Cabito, espérate, espérate. Déjame secarme la mano. Cabito, yo creo que tú tienes fiebre. Oye, vámonos, te estoy diciendo. Cabito, ¿cómo que una llamada millonaria? Cabito, por razón. Yo creo que tú, tú de mí te vayamos, ¿qué fue? Barón, pues yo le estoy diciendo a usted, ¿tú crees que todo el tiempo es todo relajo y chiste y vaina? ¿Que te hicieron una llamada millonaria? Millonaria, vámonos. Oye, a los únicos que le hacen llamada millonaria son esos grandotes que tienen ya dos casas, de niveles de dos casas ya. Barón, camine, vámonos. Cabito, ya yo estaba al punto de sacar una yuca. ¿Para qué? Para comiéndola con arenca, la mujer mía y yo. ¿Por qué se va a comer ya duro yuca y arenca? Eso es lo que ella quiere. No, 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 vámonos, Periflo, vámonos, te estoy diciendo. Cabito, ¿y tú me piensas dañar el momento a mí esta noche? Yo no te lo voy a dañar, te estoy diciendo, nos conviene a los dos. Entonces nosotros vamos a un mancerillo. Ajá. Pero, ¿pero vengamos hoy o cuándo? Como tú quieras. Ay, mi madre, Cabito, yo no quisiera acoger para allá y menos contigo para allá para los anillos. Vámonos, macho. Mira lo feliz que yo estoy aquí, Cabito. Oiga. Déjame aquí, vete tú. Oiga, vámonos para allá y vengamos que sea en la noche, pero vámonos, te estoy diciendo, es importante. ¿Fue que te llamaron una llamada o qué fue? Millonaria. ¿Seguro que sí? Macho, pero venga acá. Si allá tú me saltas con disparate, tú sabes que yo soy yo, oíte. Oye, Periflo. Yo soy Mike Tyson. Ya, Periflo, una pregunta yo te quería hacer. ¿Hasta qué curso tú llegaste? ¿Eh? ¿Hasta qué curso tú llegaste? Yo duré nueve años en la escuela. Oye. Ocho en primero y uno en segundo. Ah, vamos. ¿De dónde será que todos van? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿y ustedes para dónde van? ¿Eh? No, tú escuchaste lo que yo te pregunté. Espérate, mi amor, nosotros vamos a llamar a Anzanillo a hacer una diligencia. ¿Pero ella a buscar qué a esta hora? ¿Eh? Eh, no, que tú escuchaste. Porque es dominicano, uno le dice la cosa y escuchando quiere que le respitan otra vez. Espérate, yo voy a dejar que Caibito hable. Nosotros vamos a una diligencia que nos llamaron. Me llamaron a mí. Esa diligencia de ustedes dos nunca se terminan. Nunca. Y siempre hay que... Es que nosotros somos una gente importante en ese pueblo. Ajá. Claro que sí. Es que lo tienen como lo tienen a ustedes dos son importantes. Cuando allá se va la luz, ahí nos llaman a mí, a Pedro Pablo. Ok. Claro. Ah, Pedro Pablo. Pues entonces tú nada más quieres vivir acá arriba y allá abajo. A esta hora está Manzanillo. Ah, pues usted lo quiere tener aquí adentro como qué? Como una nevera. ¿Con una nevera? Claro. ¿Y por qué como una nevera? Porque él tiene que despejar la mente también. Espérate, las cosas no son así. Las cosas no son así. A ti gente ve la carita como que hay que yo empiarte. No te metas en eso. Oíste. No te metas en eso. Oíste. A ti gente ve la carita como que hay que yo empiarte. Y a usted se le ve que usted quiere ser manipulador. No manipula. Y aquí la que sabe soy yo. Oye, varón. No vamos o mira a ver lo que tú vas a hacer. Tú cuando vivías con Azucita, vivías presionado. Y también cuando inorabas vivías presionado. Mi hermano. Oye, usted es un hombre. Bueno, mi amor. ¿Usted es un hombre? O si asume a la realidad o me deja. Pero la realidad la está pasando. Bueno, pues entonces. La realidad la está pasando. Si quiere irse atrás de usted o quiere quedarse. Déjala que hable Caibito. Estate quieto. Déjate para que haya sido. Permiso. Oye, cuando yo corone. No me digas que te dé algo. Porque ustedes no se fueron temprano a esta hora precisamente. Bueno, ahora que está pasando el problema ya. Y nos están llamando ya hace rato. Yo estaba acostado. Yo estaba acostado. No, no, no. No me venga con que mi amor, que mi amor ni mi amor. Que a usted le gusta salir demasiado. Y a mí eso no me gusta. Ven acá. Ven en Sanapá, como decía la viejita. Yo lo que quiero es que tú me dejes y a llamar a Sanay. Yo, ¿por qué? ¿Nosotros vengamos de una vez? Para una llamada millonaria. Fue que lo llamaron. Claro. Oiga, vengamos o vengamos por la mañana. No, no, no. No me vengas de la mañana por la mañana. El hombre de mi casa no va a amanecer fuera de mi casa. Está bien, váyase. Pero no me amanece fuera de la casa. Él no va a amanecer fuera de la casa. Él va a dormir en una ya. Vámonos. Ah, en una ya. Él sabe lo que pide si se va. ¡Camina! Él sabe. ¡Camina! Él se puede ir. Él se puede ir. Macho, que camine. Que le están dando el permiso. Tiene que venir hoy. Tiene que venir hoy. Así que ya lo sabe. Oiga. Mira la mano. ¿Tú estabas fregando, era? ¿Por qué? No bajas mitolín y acloro. Ay, Jesús, mijo. A trapear que tiene que venir mañana. Trapear. Ya lo sabe. Te toca la base y trapear mañana. Y si te queda, tienes que hacer todos los oficios de la casa. Ya lo sabe. Oye, 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 Periflódica. Que va a llamar el otro. Bueno, Pedro Pablo. No, no, espérate. ¿Cómo que va a llamar el otro? No, debo lo que yo escuché. No, eso es mentira. Eso no fue eso lo que ella oí. Caibito, mira lo que te voy a decir. Ven, ven, ven. Para que ella no oiga nada. Oye lo que te voy a decir. Tú te pasaste con la mujer mía. ¿Qué me pasé con qué? Sí. Tú no podías mentarle azuquita a ella. Ay, ¿qué su hace? Ella no sabía ese coro de azuquita. Ella no lo sabía. Pero que azuquita es mía. Pero que tú le dijiste que yo vivía con azuquita. Eso no hace nada. Vivía es una cosa y que vive otra. Caibito, Dios humilde. Ahora, ahora, Periflo. ¿Cómo está saliendo caro, Caibito? Pedro Pablo, que digas. No te puedo decir Periflo aquí en esta casa. Es Pedro Pablo. ¿Por qué se te ha olvidado la cosa a ti? Oye, oye lo que te voy a decir a ti. Tú vas a tener que ser algo, mi hijo, oíste. Oíste, tú vas a tener que ser algo. Porque tú, tú, todas las mujeres que tú tienes te quieren dominar, macho. Agualá, las mujeres son las que dominan el hombre. Sí, también las mujeres son las que dominan el hombre. Pero el hombre es que lo dominan. ¿Tú sabes qué? Le dominan la cabeza. Caibito, mira cómo estás tú. Mira cómo estás tú. Tú sabes cómo te lo amigas con nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú solo? ¿Tú estás solo tú? Caibito. Vámonos. Es la última vez que te lo voy a decir. Por favor, yo voy contigo. Pero no te metas con mi mujer cuando ella está hablando conmigo. Está bien, no hay problema. Ok, vamos a hacer ello. Y es hoy mismo como lo que ha pagado. Porque tú viste lo que ella dijo. Sí. Que voy a fregar, que voy a zapiar. Y no quiero hacer nada de eso. Claro. Vamos. A Jesús. Pobre, Vito. Ahora, Caibito. Ven a ver qué foto, mira. Guau, ¿y quiénes son esas mujeres? Esa es coña mía. Pero esta no. Esta es una señora de hembra. Oye, yo me atrevo a botar a la mía. Oye, lo que te voy a decir, chavito. ¿Por qué Doris no me dejó entrar en la casa? Mira. Claro, para que tú lo sepas. ¿Pero cómo va a ser eso? Doris no. Mariposa. Yo le cambié el nombre ahora. ¿Le cambié? Mariposa. Mariposa. Claro. ¿Por qué tú lo llamaste mariposa? Porque es una mariposa. Ay, Caibito. Porque tú siempre le estás sacando vaina nueva a la mujer. Ah, claro. Oye, muchachos, yo le dije que yo iba a poner tédica a buscar los cuartos que yo le dije a ella para que pagara la casa. Yo creo que esa mujer la van a sacar de esa casa. ¿Y esa casa no es de ella? No, esa casa alquilada. Ay, María, esa me dice, ¿para qué ha habido por ella? ¿Y qué es lo que tú te has metido? No sabe nada. En una naranja agria me he metido yo. Ay, ay, ay. ¿Qué dice ese búho de vividores? Oigan. Para, Manolo. ¿Salúdame un perifloy qué? No crea que yo le vaya a dar la mano a usted. Se equivocó usted porque usted aquí en todas partes. Usted no sale a nosotros aquí. En carbonera. Se lo estoy diciendo en carbonera, oiga. Yo sé que es lo que usted está buscando aquí, Manolo. Pues yo te expliqué los otros días. Es lo que yo busco. Ya viene a explicarme. Mi familia y una novia que a poco quiero conseguir aquí en carbonera también. Oye. ¿Qué te dije? Ay, tremendo. Mira. Primero yo. Después tú. Ahora Ibarón Manolo. Ah, pero claro. No está siguiendo los pasos. No está siguiendo los pasos. ¿Qué tú crees si yo hablo con un amigo mío? Porque tiene un guagua grande. Yo recojo todo lo de allá de manzanillero. Yo le salgo para acá, para acá. No, 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 no. Aquí no queramos manzanillero. Ibarón Manolo ya lo vamos a dejar pasar porque es un hombre sano. Pero Manolo, oiga lo que le voy a decir. Vamos, 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 vamos. Oiga lo que le voy a decir. Que sea la última, la primera vez que nosotros nos encontremos aquí en carbonera. Es más, a lo que usted quiera conseguir una hembro. Si tú no me quieres ver aquí, cierra toda la calle o vende este pueblo. Oiga, ya hombre. Basura. Bueno, parece que esta mujer no está aquí. Pero como yo acostumbro también trancarme y estoy entre la casa, déjame ver. Mariposa. Mariposa. Sí. Ay, hola. Hola, amor. ¿Cómo tú estás? Bien, corazón. ¿Y tú? Dime, a ver, ¿cómo te está yendo? Ahí, más o menos. ¿Y el hombre pasó por aquí? Sí, él pasó, sí. Muchacha, yo vine a darte la noticia. ¿Y no te dijo nada? No, no me ha dicho nada. Óyeme, pero a él lo llamaron allá estando en mi casa. Que le llamaba a mi yo. No, no te dijo nada. No, amor. Ay, muchacha, sí. Pero esos dos hombres salieron por allá, tú sabes, despítolado. Ay, Dios mío. Pues ahora sí. Mira que ahorita nos casamos los dos. Ah, ah. ¿Cómo quieres que ese es el marido? ¿Este es el marido mío? ¿Por eso me llevo al lado? Digo, no voy para allá, dale la noticia, a ver qué hizo. A ver si le dijo o no le hizo. No, él me dijo a mí que iba a buscar un dinero donde Pedro Pablo. Ah, sí. Iba a buscar el dinero de la casa que yo le dije. Pero ahora sí, ¿verdad? Mira, ese cabito no me lo quita nadie. Muchacha, era que se iban para allá, que lo llamaron. Entonces el marido mío lo estaba esperando para ahí si vamos a anillo. Porque se prepara y que yo también lo voy a esperar a él. Eso no es que dique. Ah, bueno. Y más que a mí me han dicho, él quiere privar, dique en medio enamorado. Pero ellos vamos a tener problemas porque celosa sí soy yo. Es que imagínate tú. Y con los cuartos míos más. Es que imagínate tú. Porque lo es mío. Es que imagínate, si ya antes era el tiempo que se enamoraba de la mujer, si no tuviera, dime. No, pero nada más de mí que tiene que tener. Pero está bien, pero que por eso tenía enamorado, porque es la mujer que le gustan. Bueno. ¿Tú me entiendes? Bueno. Yo vine a decirte eso, ya tú sabes, para que lo cuides, para que te mantengas en atención de llamarlo, oíste. Ahora es que prende, tú verás que sí. Ya tú sabes. No, miramos. Me voy entonces, que tengo algo que hacer allá en la casa. Entonces, ya tú sabes, dejé la niña con otra muchachita para venir a darte la noticia nada más. Está bien. Ahora estamos nosotras como la mujer es chimosa. Y gracias, mi amor, gracias. Como la mujer es chimosa. Wow, Dios mío. Ahora sí tenemos dinero. Wow. Mira, ese cabrito nadie me lo va a quitar, ¿no? Ay, Dios mío. Ahora sí se jodió, porque yo. A dejárselo a quien no me ama a nadie. Ja, 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 ja.